A partir del pasado 13 de mayo, se comenzaron a colocar las butacas en la parte alta de los graderíos laterales que conforman el estadio del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Las butacas solo fueron instaladas en la parte alta de los graderíos, las demás partes aún no se sabe si tendrán asientos, pues aún continúan como la inauguración. Cabe destacar que el secretario de las infraestructuras, Sergio Pimentel, afirmó que el estadio sería un butacado en su totalidad para la comunidad de los aficionados. La fecha probable para el reinicio de la Liga de Ascenso Bancomer MX es el 15 de julio. Colocar en su totalidad los asientos del inmueble sería el único requisito que le falta por cumplir con lo establecido con la Federación Mexicana del Fútbol. Finalmente ayer se dio a conocer que Flavio Davino deja de ser entrenador de Alibrijes de Oaxaca y en su lugar llega Mario García, ex estratega de Tampico Madero. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledón. Gracias por ver el video.